Si pueden bajar sus banderas para que todos apreciemos y escuchemos a Alejandra Barrales. Muchas gracias. ¿Cómo está Iztapalapa? ¿Cómo está la gente más alegre de esta ciudad? ¿Cómo están los hombres de Iztapalapa? No son guaguitadones, van a ver ahorita lo que es bueno. ¿Cómo están las que mandan en Iztapalapa? Esa es la energía, esa es la fuerza de las mujeres. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad de venir a saludarles, de venir a platicar con ustedes. Cuando uno piensa en Iztapalapa, es imposible no pensar en todas esas fiestas patronales importantes, en toda esa gente cálida, en toda esa gente alegre, en las fiestas, en la representación que todo mundo conoce de la pasión de Cristo a nivel mundial. Y hoy vengo a decirles lo que la gente de Iztapalapa sabe muy bien. Venimos a mandar un mensaje y un saludo. Desde Iztapalapa para el mundo. ¡Vamos a ganar la jefatura de gobierno! ¡Vamos a ganar la presidencia con Ricardo Anaya! ¡Vamos a volver a ganar en Iztapalapa! Aquí están, aquí están el día de hoy con nosotros, hombres y mujeres trabajadoras de esta delegación. Les doy las gracias a todos estos dirigentes, todos estos hombres y mujeres que se la han jugado y se la van a seguir jugando para ayudar y sacar adelante a la gente de Iztapalapa. ¡Lo vamos a lograr! Les quiero decir, amigas y amigos, que es muy importante la reunión que estamos teniendo el día de hoy. Que vale la pena. Estas más de 20 mil personas que estamos reunidas aquí el día de hoy, hoy tenemos un mismo objetivo. Vamos a trabajar para sacar adelante a la gente de Iztapalapa. Porque ustedes lo saben muy bien. Tenemos problemas en este país. Hay una situación de emergencia. La gente tiene miedo. Vivimos con violencia, con inseguridad en este país. Vivimos con falta de empleo. Necesitamos espacios para nuestros jóvenes en la escuela. De 30 años a la fecha, el país no solo no ha avanzado, hemos retrocedido. Ustedes lo saben bien y lo sienten todos los días. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Ustedes se imaginaron que llegaría el momento de que estaríamos pagando más de 400 pesos por un tanque de gas? ¡No! ¿Se imaginaron pagar más de 70 pesos por un kilo de aguacate? ¡No! Y lo más grave, ¿se imaginaron ustedes que un día llegaríamos a impedirle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que salgan a divertirse porque nos da miedo lo que les pueda pasar en la calle? ¡No! ¿Verdad que no? No es normal lo que hoy estamos viviendo. Eso lo reconoció el PRD, lo reconoció Acción Nacional y lo reconoció Movimiento Ciudadano. Y nos atrevimos a dar un paso. Buscamos cambiar la forma de hacer política. No se puede esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Por eso le dimos vida a este frente. Por eso hoy les vengo a decir a todos aquellos que trabajaron para que el frente no se diera, que nos dijeron que no se podía juntar el agua y el aceite, les venimos a decir desde Iztapalapa, ¡Sí se puede! ¡Se quedaron con las ganas! ¡Aquí está el frente! ¡Y vamos a ganar! ¡Vamos por la victoria! ¡Vamos a ganar! 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 Es muy importante que toda esta fuerza, toda esta energía la pongamos en favor de la ciudad y en favor de Iztapalapa. por eso el día de hoy yo les vengo a pedir ese apoyo. Necesitamos organizarnos, necesitamos hablar con toda la gente de esta ciudad. Hay que decirles de qué se va a tratar el primero de julio. Hay que impedir que traten de engañar a la gente. Hay dos proyectos para el primero de julio. Uno, el que busca engañar a la gente diciéndoles que una sola persona va a poder resolver los problemas del país, de la ciudad y de la delegación. Eso no se puede. No hay fuerza que alcance sola para resolver estos problemas. Ese proyecto es viejo, ese proyecto es incongruente. Y les voy a decir una cosa que es muy importante informarle a la gente de la ciudad. Ese proyecto que se conoce como Morena y que tienen como prioridad llevar adelante la visión de una sola persona en esta ciudad no tiene un solo gobierno que no esté reprobado. Los gobiernos de Morena están reprobados en toda la ciudad. Están reprobados en la Cuauhtémoc. Están reprobados en Tláhuac. Están reprobados en Tlalpan. Están reprobados en Azcapotzalco. Están reprobados en todos los lugares donde gobiernan. Y no lo digo yo. Lo dicen las mediciones de los diferentes medios de comunicación. Por eso es importante decirle a la gente que ese proyecto no es el que les va a traer soluciones. Hay que decirle a la gente que es con el frente, con este proyecto nuevo donde vamos con un gobierno de coalición a tener la fuerza suficiente para resolver los problemas importantes de la ciudad. Uno muy importante particularmente para Iztapalapa y que por eso vale la pena la diferencia para que no le apostemos al estado de ánimo de una persona. En el frente le apostamos a los proyectos para resolver el problema del agua. De una vez por todas necesitamos un proyecto que no sea personal. Necesitamos un proyecto que le invierta de manera sostenida, de manera permanente, que le meta el presupuesto que requiere la gente para que no nos falte agua, para que llegue el agua a las casas de Iztapalapa. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que vamos a hacer con el apoyo de ustedes. ¿Verdad que sí? Lo vamos a lograr. Vamos a trabajar para eso. Bueno, yo les quiero decir que es muy importante entonces que vayamos de aquí al primero de julio a hablar con toda la gente, que vayamos a platicarles de este proyecto y les quiero decir también porque los conozco y sé que lo van a hacer, van a ir a tocar puertas, van a ir a hablar con la familia, con los amigos. Yo les quiero decir que ustedes pueden estar seguros, que ustedes sin duda le pueden decir a la gente que Barrales no les va a fallar, no les vamos a fallar y se los digo viéndolos de frente, porque soy mujer de palabra, porque siempre le hemos cumplido a la gente. Ustedes le pueden decir a la gente que yo no estoy aquí porque me mandaron a ser candidata, no me sacaron de ninguna tómbola, yo estoy aquí porque he trabajado, porque me lo he ganado, porque igual que ustedes empecé desde abajo, conozco esta ciudad, la he recorrido en diferentes momentos, tengo una trayectoria en donde he estado en esta ciudad como legisladora más de tres, cuatro veces, he sido secretaria de educación, secretaria de turismo, secretaria de desarrollo social, presidenta del PRD en la ciudad, presidenta del PRD nacional y con el apoyo de ustedes voy por la jefatura de gobierno, lo vamos a lograr, vamos a ganar, 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 quiero decirles, amigas, amigos, que ustedes deben de tener la seguridad de que no vamos a fallar, no voy a fallar por una cuestión muy importante, gracias, les quiero decir que hay una certeza que ustedes deben de tener, no voy a fallar porque igual que ustedes, los que son papás, las que son mamás, la gente también de la diversidad sexual, sin duda, se oye ese ánimo, se oye ese ánimo, eso es lo que necesitamos, les quiero decir que ustedes pueden estar seguros que vamos a triunfar, vamos a triunfar porque todos estos hombres y todas estas mujeres van a trabajar en unidad, se los aseguro, ¿y saben por qué va a haber unidad? primero, porque en este partido, en el PRD, hemos sabido poner por delante el interés de la gente, ustedes saben bien que yo estoy aquí como resultado de la elección de la ciudadanía, a eso me refiero, a mí no me puso la mano ni el dedo de nadie y eso mismo va a pasar para elegir a nuestros candidatos en Iztapalapa y en toda la ciudad, vamos a ir a pedirle opinión a la gente, la gente es la que nos va a decir quiénes van a ser nuestros candidatos y nosotros, como lo demostraron nuestros compañeros para la jefatura, lo vamos a apoyar, lo vamos a hacer y ¿saben por qué? ¿saben por qué lo vamos a hacer? ¿saben por qué vamos a ir en unidad? Porque detrás de este esfuerzo, detrás de este esfuerzo están nuestros hijos, nuestros jóvenes y vale la pena ir en unidad por ellos, ¿verdad que sí? Lo vamos a hacer y les quiero decir, les quiero decir que igual que ustedes, a ver, levanten la mano de aquí, ¿quiénes son papás? Papás y mamás, pues, ¿quiénes son papás y mamás? Muchos, ¿verdad? Somos afortunados, yo también soy afortunada mamá y les quiero decir por qué no voy a fallar, yo tengo una pequeña que va a cumplir tres años, máxima, ya va a la escuela y ¿saben qué es lo que quieren todos los papás? Igual que ustedes, yo quiero que mi hija esté orgullosa de mí cuando sea grande, ustedes también, ¿no? ¿verdad que sí? yo quiero que cuando mi hija vaya a la escuela y la vean, le digan salúdame a tu mamá, pero no como le mandan saludos hoy a los que no cumplen, yo quiero que a mi hija le digan salúdame a tu mamá, porque gracias a ella recuperamos la paz y la tranquilidad para caminar en las calles de Iztapalapa, salúdame a tu mamá, porque gracias a ella tenemos empleo en Iztapalapa, salúdame a tu mamá, porque gracias a ella tenemos agua en Iztapalapa, salúdame a tu mamá, porque gracias a ella mis hijos van a la escuela, vamos a trabajar para que todo eso sea realidad, no vamos a fallar y les digo también con claridad, porque algunos piensan que cuando llegue a la jefatura de gobierno con el apoyo de ustedes, algunos dicen que voy a apoyar más a las mujeres y yo ya les dije que no piensen eso, se los firmo, voy a ayudar más a las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan, ayudar a las mujeres es ayudar a los hombres, ayudar a las familias, cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en medicina, el dinero se convierte en alimento, el dinero se convierte en ayuda para las familias, por eso las vamos a ayudar y vamos a decir, en la siguiente etapa vamos a explicar cómo, no tengan duda que sabemos cómo lo vamos a hacer porque no somos improvisados y les quiero pedir entonces que vayamos con alegría, con gusto, con mucha energía a hablar con la gente de aquí al primero de julio, que la gente sepa que es con el frente, que es con Alejandra Barrales, que es con Ricardo Anaya, con quienes vamos a lograr la transformación del país, la transformación de la ciudad y vamos a seguir avanzando en Iztapalapa, que viva el frente, que viva Iztapalapa, vamos a ganar Iztapalapa, que no quede la menor duda, que viva Iztapalapa, que vivan las mujeres de Iztapalapa, hasta la victoria, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Gol! ¡Viva Alejandra Barrales! ¡Viva Chari Quiroga! ¡Viva! ¡Viva Iztapalapa! Gracias.